Un matrimonio africano De un español que le daba muy mal trago Y a su hermano le quedó y a su hermano enLEMERO que se reviene muy bien Por ellas, cantamos Desclamos ayer en'miniera Tú le pegas por ella, yo le pegas vola Porque elénito de vaina de vaina Tú le pegas por ella, yo le pegas por ella Esa piedra se me enrede en vaina Tú le pegas por ella, yo soy seguro Esa tiene una pena Gracias por ver el video.